Carlos Bonilla y Agustín Sedeño son dos de los concejales destituidos por el Consejo Supremo Electoral a petición de María Aideozuna. Alegan que el procedimiento aplicado es completamente anómalo. Pero a mí el Consejo, a mí el partido no me notificó. Es más, el procedimiento se sigue haciendo irregular. Los procedimientos para que a vos te saquen del partido, te destituyan de los cargos, lleva un tiempo. ¿Cuál es? Citar a la Comisión Disciplinaria del partido. Plantear a la Comisión Disciplinaria el problema. La Comisión Disciplinaria te llama y escucha qué pasó, de qué te están acusando, esto y lo otro. Luego pasa a la Junta Directiva Nacional. Pero como ella ha hecho lo que ha querido... La resolución les acusan de ser supuestamente tránsfugas. Es decir, que se fueron, se retiraron del partido. ¿Vos sos PLC? ¿A qué partido te fuiste entonces? No sé a qué partido tal vez. Ella tiene algún partido que ella me puso. Pero que se recuerde, doña María Aide, que varias veces la fui a buscar a su oficina, más bien, para que trabajáramos. Y ella nunca estaba. O sea, ella no tenía tiempo para Managua, no tenía tiempo para el presidente de Managua, ni para sus presidentes. Mira, nosotros lo que podemos decir en este momento es que todo aquel que no esté de acuerdo con las decisiones que están tomando dentro del PLC puede ser destituido, descabezado y expulsado del partido. Y nosotros no estamos de acuerdo con ciertas acciones de expulsar a miembros, directivos, quitar diputados. Pedir la cancelación de la personería de los CXLC es una aberración lo que hicieron. No podemos decir que somos liberales ni demócratas respaldando eso. En tanto, algunos funcionarios del PLC justificaron la decisión de Osuna, pero alegan cosas distintas a la resolución emitida por el Consejo Supremo Electoral. El transfugismo político también es estar adentro y no cumplir con los requisitos o las características que están establecidas en los estatutos del partido. La figura del transfugismo es irse, salirse. Y ellos se han salido de la institucionalidad del partido. Es decir, esto es una desobediencia básicamente a las directrices del partido. Mira, yo no sé si es desobediencia. Muchas veces vemos hasta encubiertos intereses personales en las acusaciones que se hacen contra las autoridades del partido. Y es lo que decía Cristian, o sea, en un partido no podés estar ganando, obteniendo beneficios y maldiciendo o hablando mal de los que precisamente te están beneficiando. ¿Está malo entonces disentir dentro de los liberales, al igual que en el partido de gobierno? Disentir no está malo, pero sí no estamos de acuerdo en la ofensa. Ofender al correligionario ya, como decía Cristian, trascienden las discusiones políticas o ideológicas y las traen al plano personal. Personalizan los pleitos y las discusiones. Marcos Medina, Noticias 12.